Aleluya A Jesús me ha dado su perdón Con sus aires mis pecados alabados Por eso ya soy salvo de la constelación Con sus aires mis pecados alabados Por eso ya soy salvo de la constelación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre A mis pecados Él perdonó Gracias Jesús Ahora soy salvo Por eso te canto Por eso te alabo Señor Jesús me ha dado su perdón A Jesús me ha dado su perdón Con sus aires mis pecados alabados Por eso ya soy salvo de la constelación Con sus aires mis pecados alabados Por eso ya soy salvo de la constelación Con sus aires mis pecados alabados Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre a mis pecados, el perdonó Sí, todos perdonan Señor, gracias tu nombre Sí, todos perdonan Señor Sí, todos perdonan Señor Sí, todos perdonan Señor Sí, todos perdonan Señor